¡Ey! Hola, ¿qué tal? Este es nuestro gameplay, esta vez de Terraria. Estamos aquí con Uki. Hola, Uki. ¡Ey! Espérate que viene. ¡Viene! ¡Hostia! A mí no me empuja. Bueno, estamos bajando para el infierno porque necesitamos ahora obsidiana para hacer... ¡Hostia! ¿Podemos coger la obsidiana antes? ¿Ahora qué pensabas? ¿Podemos coger la obsidiana antes? ¿Hacerla... ...el accesorio y luego bajar al infierno? Pero bueno, en verdad debás. Bueno, te explicas lo que hemos pensado y ya está. Lo que hemos hecho y tal. Ya vamos a bajar al infierno para coger obsidiana y piedra infernal y nos hemos encontrado con esto. Parece una cueva de araña que dicen que hay un NPC ahí dentro. O pueda verlo y vamos a entrar. No, pero me parece que no. Me parece que... Bueno, bueno. Puede haberlo. Puede haber la tela... Ah, ¿por ahí quieres entrar? Así que vamos para el lío. Bueno, vale. Hay arañas así que... ¡Mira! ¡Uh, mira lo que hay ahí arriba! Tú rompe, rompe. Tú dale aquí. Dale aquí con la manica. Eso hay que romperlo con el pico, ¿eh? Si uno sale... De ahí es donde sale la araña. ¿Ves lo que hay cargando? ¡Ah, déjalo! ¡Que salgan! ¿Me metemos dos hostias? Tiene ahí un montón de amatistas ahí abajo. Mira, mira. Echa un vistazo al cofre a ver qué hay. Madre mía. Es pequeñita. Yo he visto más grandes. ¿Hueves linder? Sí, es... Es un... Úsalo, úsalo. Vas a flipar. Qué harto. Me llevo el cofre. No hay más algo, ¿eh? Es tan chulo ese cofre. Úsalo, úsalo, pero enganchate esto. Pero... ¿Hay más cosas o qué? Parece que no hay nada más. Sigue, sigue enganchándote. Sigue, sigue. ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Dale, dale! ¿Cuánto tiene esto? ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Parece que aquí... Parece que aquí... Parece que aquí Spiderman, chaval. ¡Es un montón! Está guapísimo. Que te he dejado sin luz. ¡Mola o no mola? Está guapo. ¿Pero esto qué? ¿Esto me puedo quitar entonces el otro hook o qué? O tengo que combinarlo. O sea, usas el hook más cercano que tengas. O sea, si te pones el de Navidad al fondo del este, pues usarás ese primero. Vale, vale. Creo que va así. Pruebalo igualmente. Nada, mira, ya tenemos aquí... Pero muy corto, ¿no? Joder, es que no puede tenerlo todo, ¿sabes? Tiene 40 brazos. Como si fuese una arañica. Bueno, vamos... Bueno, vamos... Vamos a arrasar camino al infierno. Así que cortamos aquí. Y ahora nos vemos otra vez. Que viene. Vemos por dónde viene. Ahora nos vemos. Bueno, vamos... Vamos a esta caosidiana. Y ya que tenemos... Vaya con el Murcilagui. Ya que tenemos agua aquí... Y... A ver si caigo bien. Vaya, 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 vaya. ¿Qué pasa? Quinto la cabeza. ¿No has visto la pelota? Es una trampa. Te has comido. No, no. Te la has comido entera. Es que no te ha quitado la cabeza de milagro, eh. O sea, la máscara esa te la tenía que haber quitado. Espera. ¿Dónde tengo las antorchas, tío? Que la he quitado. Aquí está. Toma, toma antorchas. Aquí tengo. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Aluminad esto. Hay que ir a bajar toda esta agua para abajo. A ver. Sí. Vamos a bajar toda esta agua para abajo para la lava que hay. A ver si tengo el luminol. A ver si tengo barras. Tengo barras de... Tengo barras de... Tengo barras de esto. Aquí han suelto también. Los pescados sueltan. Voy. ¡Epa! Vale, ahora. Vamos a picar para aquí para abajo. Eh, mira. La vasija. Pilla. Pilla la estatua vasija. Vamos a picar por aquí mismo, ¿no? Espérate. Voy a ir por el otro lado yo. Así vizla. Espérate que me ahogo. Espérate que me ahogo. Espérate que me ahogo. Ahí está. ¡Uf! ¡Uf! ¿Pero qué hago? Madre mía. Que he tirado un gancho para la lava. Está, está, está. Dirección lava. Madre mía. Bueno, vamos. Ahí está. Ahora supuestamente debería crear salir una capa obsidiana. Ahí. Espérate que quiero iluminar la zona. Ahí está. Ahí está esa capa buena. Con cuidado, eh. Pica con cuidado, patote. Espérate. Voy a... Un segundo. A por más, ¿no? Mira, ahí puedes picar con cuidado. Cuidado, no te ahogues. No habías hacerlo tú mismo. Eh, deberíamos hacer pa' que... pa' que... Mira. Coño, pa' que... Voy a iluminar esto porque... Con lo del agua no se ve nada, pensado eres tan fácil, dulciégalo, no se cuantas espaldas vamos a picar una pica toda esta lava, pica toda esta lava si quieres ya que estamos inundando todo esto pica todo esto, el caso es que como patote nos ha explicado digo yo, estamos preparandonos para pasar al hard ya, ya hemos matado todos los bosses, ya estamos mas o menos equipados y estamos a punto de pasar al hard, para pasar al hard hay que bajar hasta el infierno, invocar el muro de carne, una preciosidad de persona, mejor persona, invocar el muro de carne y según matas el muro de carne ya pasas al hard, ya el mundo se te cambia y ya es todo bastante, bastante chunguido, voy 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 voy, muerto, y nada ya puedes ir todo al mercado si quieres, tambien una cosa que hemos picado que es el que hemos agujado, al matar los corazones, los corazones creo que era, al invocar el cerebro, al invocar el cerebro, caen meteoritos, entonces hemos ido a coger los meteoritos, porque puede hacerte algún, algún arma o una armadura para magos, asi que tenemos ahí los meteoritos, ahora lo haremos como el lingote y, pero bueno, sobre todo, sobre todo, hemos sacado asi tambien un poco, un poco de pasta, tirame ahi unas estas, voy, eso, ya te tiro otra, cuida que la quema eh, pues el caso, que tambien de, de farmear el, bueno, de sacar el meteorito, y con la pasta que sacamos en la dungeon del capitulo anterior, vamos a intentar, como tenemos el, el personaje, el NPC que nos, venga esa moto ahi, ese rally, como ja, como tenemos el NPC para cambiar los estados a, a los accesorios y tal, a salmas y todo rollo, vamos a intentar, nada, maquearnos un poquito para el muro de carne, porque no es tan fácil como parece, 126 dianas, vamos a, vamos a ahorrar el viaje, vamos a ahorrar el viaje al infierno y ahora venimos, nada, 5 minutos y yo vamos a tardar, ahora venimos, bueno, volvemos a estar aquí, y mas que nada porque subí a por, a por coger una llave para abrir los cofes del infierno, y me he encontrado con, con NPC de aquí, de, de la zona de arañas, pero una araña graciosa la ha tirado al agua, miradla, la pobre tica aquí esta, uy el pescado, bueno, vamos a, no, como se libera, no se, quita, ah, ya esta, ya esta, vale, ya esta, a ver, Pepita ha venido a su territorio, esto es para, para pintarte el, el este, la pintadora, se llama Hassel, es para pintarte el, el este, pero, nos viene pa casa o no, la mujer, no se, pregúntale si se va a quedar con tiempo, no se, pero, esta de paso, no se, de todas maneras voy a dejar aquí, no se si los peces se la comeran o algo, Así que, bueno Ahora, sí Voy para abajo, ahora nos vemos Bueno, pues ya estamos aquí Ya hemos llegado al infierno Así que venga tú Para abajo Vale, tenemos que picar el mineral ¿Ve este mineral que hay aquí a la derecha mía? Mira, va a venir un NPC a la casa Ese mineral es el que tenemos que picar Pero para eso necesitamos Un Un esto siriana, así que una de dos ¿Picamos con cuidado o ¿Cómo que hacemos? Pica con cuidado Sí, pero para eso me tengo que llevar Aquí medio ¿Me tengo que mara? ¡Quema, quema! Eso vamos a otro Vamos a otro sitio que nos podamos Joder, no se ve un carajo aquí No Vamos a meter por aquí, ¿sabes? Cuidado el bicho ese Ese atraviesa, ¿eh? Ese bicho pega Bueno Bueno, el patote está ya para Para enterrarlo Para enterrarlo, sí, sí Por aquí arriba, por ejemplo Esto de aquí arriba podemos picarlo Mira, lo voy picando yo Vete picándolo tú Muy lejos así se ve, ¿sabes? Hostia Mira, Ugi, ven ¿Qué hay? ¿La librería Hoyfront? Mira, mira, mira Dale, dale ahí, dale ahí Mira qué guapo Eso no lo había visto nunca ¿Lol? Esto es nuevo Yo cuando jugaba no estaba eso Llévatela, llévate el rompero Ea, pa' casa Amarcao Ya ves, aquí donde soy yo ahora, patote Puedes pillar si quieres Bueno, mira Esto es un Esto es un infierno ¡Hala! ¡Uuuh! Mira aquí Mira aquí ¿Qué? Eh, puedo hacer las cranes Ocidiana Vente, vente Te voy a dar uno Y así podemos Te voy a hacer dos Uno pa' cada uno ¡Dio! Vaya tocha salido Blindado Con tres defensas Dale uno Ah, es verdad Que hay una forja ahí Y el otro ¿Qué quieres? ¿Velocidad de movimiento o defensa? Da igual Si luego hay que combinarlo con el otro Toma, defensa Me quiero ir a velocidad de movimiento Me lo pongo Y me quito Me quito los Los estos de escala Por ejemplo Vale, pues ya está Ahora venga Ya podemos picar Ya Me la bufa No, no me la bufa Vale No he dicho nada A ver Te hace inmune a los bloques de fuego No al fuego Vale, vale Vale, vale Me ha quedado claro Es decir, tú puedes picar Puedes picar el material este Claro Y me tira el fuego en la cabeza Vigila Joder ¿Cómo le he dejado? No, mueres Madre mía Bueno, ahora vengo Ya, bueno También te puedes mover ¿Sabes? Te quedas esperando Que te llegue la Bueno Pues ¿Estamos aquí otra vez? Bueno ¡Oh, tío! ¿Y ese dragón? Saca, saca Saca el pistolón Saca, saca Toma, 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 toma Ah, son mierdas Mira, patote, estás escocío Eh, mira, mira Quiero hacerle aquí Espera Toma Toma No, no, no ¿Shipton? ¿No ves shipton abajo? ¿O se me ha quedado bien pillado? Eh, puede ser Escúchame ¿Dónde se ha ido? Ahora que Cuidado, eh Cuidado para donde te entra Ya, ya, ya Estoy enniñando Estoy enniñando Bueno, picas tú Porque yo parece que tengo la negra Vigila que te estoy haciendo un tobogán, eh Vigila A ver qué malico estoy Estoy aquí con Estoy malico y estoy aquí Y ando dando el callo Por dinero Perdón, perdón Perdón Buah, eso ya no puedo picar No te da No te da Vamos a otro sitio Aquí no hay mucho más Vamos a otro sitio Además, hay que enseñar los cofres de aquí abajo No hemos visto aún ninguno Bueno, vamos a Vamos a Tenemos que hacer la línea aquí, ¿no? A ver dónde quieres hacer la línea Eh Donde tú veas Has traído Has traído Armamento Eh Material Llévate, llévate el horno El horno No tengo mucho material, la verdad Me lo llevo yo A ver, no hay puerta para salir o hacemos nosotros la puerta No hay puerta Bueno, la cosa es lo que está diciendo Patote Para matar al muro de carne Mira, tengo Mira, tengo piedra Y tierra No, tú mismo No, no, hazla tú Hazla tú que tú eres aquí el especialista Bueno, el caso Para matar al muro de carne va avanzando, ¿vale? Y como veis Esto no es un sitio muy bueno para moverse Claro Para irlo matando Entonces hay que hacer una plataforma bastante larga Y vamos corriendo a través de ella mientras la matamos Esa es la idea No veo nada ¿Qué quieres hacer? ¿La partida aquí ya? ¿O ha pasado? Claro, claro A la partida ahí Vale Pues aquí mismo A ver Mira la babosa como salta Eh, eh Eh, eh Escúchame Necesitamos muchas piedras ¿Tenemos casi piedras? Pues yo que sé, tío Toma También tiene arena Vente, vamos Vamos a coger Escúchame una cosa Vamos a coger Cuando vengamos a matarlo Lo hacemos en un momento Vamos a buscar los cofres y eso Pero es que tenemos que pasar a otra torre Leche, tenemos unas botas muy majas, eh Bueno, está aquí Está esperando a ver si me mato, ¿no? Está aquí Está ahí riendo Está No, 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 no Está aguantando la carcajada No, no, no No me estoy aguantando ni una carcajada Es que tú lo sabes hacer Y yo me voy a pegar una hostia Que la vamos a flipar No, hombre Pero tú has visto No ha sido muy difícil Escúchame Hay una torre a la derecha Creo, eh Puede ser Hay una torre a la derecha Puede ser ¿Una torre a la derecha? Sí Imagino, no sé Estatuino de torres Podríamos ir a la derecha mejor No, a la izquierda Pero bueno Coño, ahora que me he llegado hasta aquí Pues ahora voy Espérate, ahora voy para allá Bueno Me da igual Me da igual Voy Me la juego Vente, vente Venga Cuártela Tírate, hombre Uy, uy, uy Está pasando ahí todo Pasa de mí al patote Al límite Al límite Al límite ¿Qué es eso? ¡Puño! ¡Puño, mi mamosa! ¡Madre mía! ¡Me cago en tú! Echate los ojos abiertos porque yo no sé dónde están los cofres ¿Sabes dónde están? No lo veo Se verá, imagino Ahora no lo veo Bueno, viene Con un horno tenemos bastante No voy a coger más Déjate, déjate Tienen mucha vida aquí abajo estos, ¿eh? Bueno, bien Ah, que queda la cabeza solo dando vuelta ¡Pártete la caja! No, ¿dónde? ¡Y se vio la vida! Ah, pues se da bugue a ti Yo no la veo Hostia, tú Yo no la veo Bueno, ¿ahora cómo pasamos al otro lado? Sube, sube Parece que no hay para pasar por abajo Abre la puerta ¡Ábrame! Y dan flechas de fuego Aunque, bueno Arco no nos hemos hecho ninguno, ¿no? Recuerda Escúchame una cosa El diablito este, ¿vale? El demonio este Tiene Tiene lo que Lo que nos da para invocar Al Al Muro de carne Para invocar al muro de carne Es tan simple como Un muñeco Vudú Que suele llevar el tío este El demonio este Se tira a la lava Y me va a dar el muro de carne Y yo estoy medio muerto A ver Así que vigila Donde lo matamos, ¿eh? Yo no sé Y a mí no me cabe más nada ya, ¿eh? Yo no sé qué hacer Toma Llévate tu vestuco Yo tengo sitio aún Me he metido en dos cosas Solo voy cogiendo yo si quieres Toma, espérate Esto que está ¡Pasijas! Espérate, tú Coge esto Tira, tira ¿Eso no tira el volador? ¿Cómo? ¿Y el cofre? A ver que hace eso Mira, el ataque Que hace el otro Está chulo La estrella se la puedes dejar ahí Si quieres No, no Así tenemos mana Luego hacemos A ver Si pico a través Si pico a través De la pared Dime No pasa nada Está bien, está bien Puedes hacerlo, sé Yo voy a meterme por aquí Y es que no tengo tantos años De experiencia con Muk Que aquí en... Uy, 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 uy Le dedica bastante Pero yo que sé Tampoco ¡No me deja! ¡No me deja! Vale, la putada... ¿Ahí va a pasar al otro sitio? No, hay que pasar por arriba Hay que pasar por arriba Y meterse por la lava ¿Ves que en la lava está la puerta? Pues venga Voy Eh... Vas a tener que hacer un esto Vas a tener que hacer un... Agufero ¿Qué te parece? ¡Sí, hijaas! ¡Sí, hijaas! ¡Que no, que no tire! ¡Que no tire de eso! ¡Que nos parte la cara! Pero es que, tío ¡Puto! ¡Madre mía lo que pega! Hay que hacerse... Hay que maquiarse los accesorios ya, eh O sea... Mira, madre mía, el patote El patote está diciendo ¿Esto es lava? ¿No es lava? ¿Puedo pasar por aquí? ¿Esto quema? Yo me la juego Si no, pues vuelvo otra vez a casa Por aquí abajo no sé qué decirte yo Pues no Bueno, pues... Esto es pica osidiana Sí, es pica osidiana Esas antorchas me molan Esto es pica osidiana aquí como... Como un tosto Aquí... Bueno, osidiana, piedra infernal de la torrada Así que... Pues vamos a ahorrar el tiempo y ya está Bueno Espero que os haya gustado Darle a like Suscribirse... Bueno, no, 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 no Déjate Vamos a... Vamos a cortar aquí Vamos a enseñaros luego Cómo se hacen los... Vale Los... Los accesorios y ya está Bueno, ahora nos vemos Vamos a... Vamos a ver si encontramos algún cofre de estos que hay aquí en el... En el infierno Ya que no... A ver, me dejan picar esto Escuchame una cosa Mira patote Vamos a buscar a ver si hay cofres Y ya si quieres Eh... Sin grabar y tal Pues ya... Ya con calma nosotros Podemos picando Lo que estás haciendo ahora ¿Sabes? O sea, tampoco No pasa nada porque nos saquemos todos ahora Mira, me lleva... Me lleva unos cuantos Porque si te interesa es... Mira, mira, mira ¿Qué? ¿Ves el muñequito ese? Sí El que lleva colgado Ese... Con mucho cuidado matarlo Que no caiga la lava Si no se invoca el muro de carne Bueno Y hay que matarlo para conseguirlo, claro Vamos a por él a saco O... Sí Mejor lo matamos aquí, sí Coño O me muero, ¿sabes? En el intento Joder Vale Muñeco Moodoo del Gula ¿De los Gula? ¿Se llama? Sí Ah, del guía, coño Del Gula, yo también A lo mejor era Gula Yo que sé A lo mejor te gustan mucho las Gulas De navidades Por aquí vamos a ver si encontramos cofres Son chocolate La navidad, ¿eh? La navidad, ¿eh? Es un ron de sushar No sé ni un carajo aquí, pero bueno Espera, espera, me vuelvo, me vuelvo Cuidado Esto hay que hacerlo largo, ¿eh? Mmm... A ver si... Madre mía ¡Uy! Me muero, me muero Yo me he dado antes de llegar también Mente de vida, menos mal ¿Poción? Tomate poción No, 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 no pasa nada Reza, reza, entonces Reza, reza Ah, más vida, más vida Esto me da vida Esto me da vida Bien, bien Una cama Coge la cama, anda Coge la cama esa Me acuesto, me acuesto Tenemos que... Escúchame una cosa Tenemos que venir Con el inventario vacío Y llevarme un mobiliario Pa' casa, ¿eh? Vamos a un mobiliario, ¿sabes? Que está todo chulo Vaya ladrón Bueno, he picado aquí nueve más Esto es gratis ¿Titan poción? ¿Qué haces a...? ¿Te haces gigante o qué? ¿Te haces un titán? Oye, espéame, y sin matar algo, ¿eh? Estoy matando a un murciélalos Ahí hay un... Ahí hay un... Un bicho con otro muñeco, ¿eh? Yo a ti le vigilaría Tú tranquilo No, está en la mía Pues vigiladlo, entonces ¿Has cogido el mueble o has cogido ya, no? No, no he cogido nada ¿Y el mueble a creer que vas a enseñar antes? Ah, ese sí Vale Estoy mirando a ver si hay un cofre aquí Pero me parece que no Vale Tengo yo otro muñeco del guía esto ¿Ha ido para otro, para otra casa? Sí Estoy mirando a ver si hay Pero parece que no Bueno, yo tengo un sitio Por si abrimos algún cofre, pero... Yo tengo algo... Deja que viene un poco más vacío, cabrón ¿Qué hago, tío? Escúchame, debíamos picar de esto Eso lo picamos después, tranquilo Vamos a buscar algún cofrecito Que eso hay mucho para hacer... También, mientras hacemos la plata... Mientras yo hago la plataforma Tú puedes picar, o sea, tú tranquilo Hay tiempo de sobra para hacer eso Vale, vale, jefe Mira, ahí está, cofre, ¿ves? Eche, claro que hay cofre Bueno, venga, vamos a abrir Lo que pasa es que no veo un carajo Ahora ilumino yo Vamos a abrir el cofre ¿Lleva muñeco o no? No Guau, suero Ilumina, ilumina, por Dios Voy, voy, voy Vamos a ver qué hay Ya está bien Ya, ya Bueno... ¿Tengo algo chulo? Bueno... Hay más, hay más cofres Si vamos más para el lado, habrá más, imagino Toma, esto te lo regalo ¿Qué hay? Y esto te lo quedaste No sé si hay algo útil en los cofres para el mono de carne Algo habrá, a lo mejor, para luchar contra él Toma, toma pelotica de fuego ¿Yo no le he matado? Joder Esto, esto es lo que me ha tocado No sé yo qué hacer, tío Tengo miedo Voy a bajar a ver si hay otro cofre Normalmente no hay cofre... Uy, ¿esto es un hotel o qué? No tenemos más llave, no tenemos más llave, eh, tú ¿Cómo que no se gasta esa llave? ¿Ah, no se gasta? Que no se gasta esa llave, matote ¿Y se gasta? Que no Yo no tengo más llaves de esas, eh ¿En serio? Sí, claro Me gustaría que cuando yo jugaba eso no se gastaba, eh No, no Tenía bastante Sí que se gasta, sí que se gasta Pues lo han cambiado, eh Pues ya hay... Pues tenemos que ir a farmear llaves de esas En la dungeon Que yo te lo juro, juraría que... ¿Dónde pasa esa poción de titán? Ah, vale, es que hay un bicho al lado Bueno ¡Qué putada, ¿no? Tío, venga Bueno Ya estamos en casa Vamos a hacer... Los... Los accesorios Bueno, hago yo los mías, tú los tuyos Y ya está, ¿no? Sí ¿Dónde se hacías? Se hacían aquí Muéstralos Muéstralos A ver, dame... Dame la... Dame la... La piedra infernal esa ¿Qué necesitas? Piedra infernal... ¿Esto es todo lo que te ha sacado? Sí Vaya chufla de hombre No daba mucho, la verdad Tenemos que volver Toma el muñeco, anda El muñeco BUDU ese Juntalo Tienes que poner la de esta Toma, toma Ponla tú, ponla tú Ponla tú Hazme el sitio ¿Dónde la hago? No te pongo Con esto te hace el Tiger Climb Que es este Y... ¿Dónde está el otro? Este y este Yo le doy aquí así Ya lo tengo Mira, hola Dale Dale, caña La siguiente va en el tuyo Bueno, mira Vamos acá a 37 ¿Da para algo? ¿Para un pico? ¿Para algo? ¿O para la pintura? Para darnos una hostia, ¿no? ¡Da para! Para un equipo Para medio equipo de edad Voy a hacer mejor los accesorios Bueno, está aquí la armadura de meteorito Que podemos hacer ahora también ¿Y cuál era el otro? El otro era... El... La... El... Este de... Ossidiana Y la herradura, ¿no? ¿Era? Sí Vamos Ya eso La herradura ossidiana Que es... Yo en este caso Me haré La herradura O quizá el escudo ¡Ay, mierda! El este... Escúchame ¿Qué? El... Lo de las paredes No nos da... Mira, 3% de daño No nos da defensa Ni nada de eso, tú 3% de daño Me salió a mí ¿Qué putada? A mí me ha dado... A mí me ha dado 4 probabilidades de golpe crítico, ¿sabes? Escudo de oxidiana Bueno, voy a dejar por aquí Me ha salido... Enérgico Uno de velocidad de movimiento Y... Nada... Eh... Nada... Ya no quedará por hacer Te cambiaste los stats, ¿no? De los accesorios Ah, bueno ¿Quién era? ¿Quién te cambiaste los stats? El... 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 Ese que te viene por la izquierda ¿Este? ¿Este de aquí? El chon El chon El chon A ver... ¿Qué le cambiamos? Pues cambiaste para defensa, yo creo, más que daño, ¿no? Intenta que salga defensivo Es que... Me gila porque vale caro, ¿eh? Es que el 3%... ¿Y las botas? ¿A las botas se le pueden poner cosas? Las botas sí, claro Lo que no se puede es lo de trepar Le voy a poner... Le voy a poner, le voy a poner 4%... 4% de velocidad de movimiento ¿Qué te parece? Mejor defensa, ¿no? Intenta sacar defensa A ver, mira... Yo... ¿Cómo que lo aguanto eso y me pueden sacar cosas? Mira los míos Mira los míos No pueden sacar cosas No pueden sacar cosas La cabeza La cabeza La cabeza Ah, pues... A mí me ha salido sin nada Mira No me voy a cambiar... No me voy a cambiar ninguno de esos 3, ¿eh? Esos 3 son... Van pepinos No, no, eso ya lo sé Eso ya lo sé Eso ya lo sé Van pepinos Pues espérate, espérate un momento ¿Y por qué a mí no me da nada? Voy a remodelar el anillo A ver... Mie Ahora me da algo Tengo que hablar con el hombre Me ha dado 4 velocidades Cuerpo a cuerpo Este Tiro los dineros Porque vale un poco caro Me parece Nah, nah, nah Me quedan 17 euros todavía 3 de defensa Mira, de momento me dejo 3 de defensa Matando en la cueva No, vea lo que te llegan ¿Sabes? La cueva esa A ver... Accesorio... Accesorio... No... Daño, no... Aquí 4 de defensa... Voy a intentar ponerme defensivo todo Yo... Yo me voy a estar... Si me queda pasta, claro 5 de foe infernal... Vente de maná a tocar Eh... Ah, 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 no Las llaves de la sombra no se gastan Te lo he dicho, cabezón Me cago en la madre que te parió Escúchame, ya está, ya está Relaja las titas, eh Relaja las titas Que te alteras Que te alteras Que te alteras Bueno, ya está Pues hasta aquí Ha sido el capítulo por hoy La próxima vez será El... ¿Qué vamos a enseñar? Eso va a pasar al muro de carne, ¿no? ¿Vamos a enseñar al muro de carne? ¿Vamos a ir primero al océano Y al muro de carne? ¿O qué vamos a hacer? Sí, por ejemplo Bueno Ya... Ya os informaremos En el próximo capítulo Espero que os haya gustado Dadle a like Suscribirse Y nos vemos en el próximo gameplay Hasta luego Adiós